Música Aquí aplicamos, mira, voy a aplicar una cosa que no tiene nada que ver, pero esto es como decir que el veneno lo hace la dosis, ¿vale? El veneno lo hace la dosis, pues aquí es lo mismo, el sobreentrenamiento es nervioso, el sobreentrenamiento muscular es muy complicado, la célula muscular es muy moldeable y en 48-72 horas se recupera, pero el sistema nervioso no, entonces de siempre, cuando hemos hablado del sobreentrenamiento, siempre se ha referido al nervioso, entonces tú un sobreentrenamiento nervioso no la detectas en una serie, la detectas después del entrenamiento, por síntomas, muchísimos síntomas, si tú vas al gimnasio y prácticamente intentas el R-Pause, y quiero añadir que tu pregunta es muy importante y muy buena, porque ha pasado con maletas profesional y la gimnasio y la primera R-Pause que no he tenido una concentración, no he cumplido la secuencia, no, y porque me hacía falta concentración, ¿por qué? porque ya iba con el sistema nervioso sobreentrenado, ahora, si yo me pregunto, ¿cómo distingue tú en una serie que el fallo es nervioso muscular? eso no, es muy difícil distinguirlo, ¿vale? las sensaciones nerviosas neuronales, si estás sobreentrenado, cansado, inflamado el sistema nervioso, como más lo vamos a interpretar y a sentir, es fuera del entrenamiento, o al empezar, o al terminar, o en medio, podemos notarlo, pero diferenciar una serie, porque tú cuando coges una serie, ¿vale? común, 10 repeticiones, tú llegas al fallo, ¿qué te ha fallado? ¿el músculo? ¿el sistema energético? ¿o el nervio? ¿vale? normalmente, el primero que falla, es el sistema energético, ¿por qué? porque si tú reduces peso, tú puedes, ¿no? no estaba, el músculo no estaba cansado, era el sistema energético, y si llegas al fallo, y reduces rápidamente, sin descanso, ¿eh? ¡pum! ¿a qué sigue? ¿a qué sigues? era el músculo que se estaba cansando, ¿vale? es al final, al final de esa serie, cuando ya has reducido, estás con una plaquita y haces esto, en el que dices, me ha fallado el músculo, y el sistema metabólico energético, ¿cuándo sabes que es nervioso? pues mira, prácticamente desde la primera, desde la primera repetición, o desde la primera descendente, o la técnica que tú quieras, como notas un desequilibrio, no equilibrio, prácticamente, no mantienes el equilibrio, prácticamente, el cerebro no es capaz de mantener un equilibrio, puede ser un síntoma de cansancio nervioso, también, es más, ¿por qué siempre nos hemos basado en números? en no entrenes más de equis repeticiones, no entrenes más de equis tiempo, basándonos en que no sobreentrenemos el sistema nervioso, y por qué, repito, nos basamos en números, porque es tan difícil, durante un entrenamiento, que tú estás activo, con calor, animado, ¿cómo detectas tú que tu sistema nervioso está sobreentrenado? es muy difícil sentirlo, por lo que, por eso, está el no te pases de este número, pero el sistema nervioso es más una sensación, que algo práctico, obviamente, y me remito, perdonarme, a lo que he dicho al principio, bueno, ¿qué tiene que ver con que el veneno lo hace la dosis? porque prácticamente el nivel de entrenamiento lo lleva al descanso, ¿cuánto puedes entrenar? dime cuánto descansas, repito una frase muy común de Kai Greene, en un artículo o vídeo que todos hemos visto, donde Kai Greene entrenaba de lunes a domingo, y decían, ¿cuándo descansas? y él dice, cuando estoy cansado, puede ser un martes, puede ser un miércoles, me puedo pegar 21 días, yo tengo atletas hoy en España, que no sé cuánto tiempo están sin entrenar, sin descansar, perdón, y están a un máximo nivel impresionante, pero porque tienen un buen descanso diario, o como decía Ronnie Coleman, descanso el domingo porque voy a la iglesia, si no, tampoco, o porque tengas familia, pero el descanso, si es bueno de lunes a domingo, no tienes por qué descansar, es más, si periodizas desde músculos grandes a músculos pequeños, tu descanso son cuando los músculos pequeños lo vas haciendo al final de la semana, incluso a mí, que me gusta entrenar los 7 días a la semana, el sábado y domingo en este caso, no importa que sea sábado o domingo, puede ser cualquier día, en Estados Unidos no se contempla el fin de semana como descanso como en España, entonces bueno, yo expongo mi práctica sábado y domingo, a mí el sábado me gusta hacer bíceps, y un poquito aeróbico, y el domingo me gusta hacer tríceps, eso es un descanso, un descanso activo, y no tengo por qué descansar un domingo si no quiero, hago un poquito aeróbico, tomo un poquito el abdominal, el día de piernas, el día de piernas el lunes si me vuelve, me vuelve a estresar, el martes yo toco la espalda, ya esos dos días estoy ya bastante estresado, el miércoles toco el pectoral, pero ya me noto un poco recuperado al día siguiente, después toco el hombro, pero es que el viernes estoy nuevo, prácticamente, y el sábado y el domingo, más, y el lunes voy como si hubiese descansado, porque esos pequeños músculos, ¿y qué gano con esto? Pues mira, si eres un atleta competitivo, no pierdes esa conexión que necesitas no perder, un atleta competitivo necesita, muchas veces un atleta competitivo, me refiero que esté a dieta, tenga un entrenamiento psicológico, dejar un día de descanso es matarlo, estrés, dieta en tu casa, ¿qué haces? ¿hago aeróbico, no hago, saco al perro? ¿pienso en comer, no como? Pues vas al gimnasio y haces un arco pasivo, haces un poquito de aeróbico, le viene bien, a quien le gusta un fin de semana, sin estrés de tener que ir a trabajar, moverse, o sea, son muchos puntos, prácticamente, ¿m? ¿más dudas? Velocidades, como hacía Milos, para ir reclutando todos los tipos de fibra, otro método que le gustaba a Milos y el que yo incluyo en mi libro, la dieta híbrida, el entrenamiento híbrido, en el que primero haces una fase a unas repeticiones con unos tiempos de descanso, sin parar, y en la segunda fase, trabaja a más repeticiones, con menos tiempo de descanso, para reclutar todo. Dentro de eso, vamos a poner un ejemplo, puedes empezar, porque al final el objetivo, ¿cuál es? Acabar de reclutar el 100% de las fibras musculares, y yo puedo hacerlo de dos formas, bien, con un peso pequeño, con un peso pequeño, voy moviéndolo sin llegar al fallo, pero cambiando ángulos, ¿vale? En el caso del pectoral, ¿no? Este, ¿vale? Y te vas dando cuenta que vas estresando desde las fibras tipo 1, por la ley de reclutamiento de Hennemann, va reclutando todas las fibras musculares, y cuando lleves 50 ángulos diferentes, con ese poco peso, te vas dando cuenta que, que te falla, todo, prácticamente, es que, bueno, si es el hombro, quizás no puedas ni subir el brazo, ágido, de menos a más, y ahí, otra metodología en serie gigante, en la que se empieza, después de un buen calentamiento, manejando pesos que te lleve a 10 repeticiones, casi al fallo, ¿vale? Cuando estuvo aquí, Milos, en España, a mí personalmente, cuando me entrenaba, me decía, tú todas al fallo, tú todas al fallo, era demoledor, demoledor, me mataba, pero no creo que haya llegado al fallo total, sino momentáneo, entonces, de esa forma, tú llegas, tú vas llegando al fallo en todas y vas reclutando desde las fibras de potencia, digamos inversamente al primer ejemplo, desde las fibras de potencia hasta las fibras tipo 1, porque te vas dando cuenta que con cada ángulo que vayas cogiendo diferente, cada vez más, vas a manejar menos peso, es como ir descendiendo, pero no vas a descender, sino que cada ángulo diferente, te vas a dar cuenta que la mancuerna que vayas cogiendo es cada vez más pequeña, entonces, lo puedes hacer de dos formas, a mí, personalmente, puse el ejemplo, un ejemplo, en mi libro de la dieta híbrida, de lo que yo llamo un entreno híbrido, y es prácticamente englobar los dos tipos de fibras por separado en el mismo entreno, fase 1 y fase 2, repitiendo, aunque si quieres no repites, pero puedes repetir, pero te pongo el ejemplo de las piernas que no hay muchos ángulos ni muchos ejercicios, bien, extensiones, prensa, hacka y zancadas, por ejemplo, ¿vale? pues me gusta trabajar esos cuatro ejercicios al fallo en cada serie con unos tiempos de descanso, ¿vale? esto no se llama serie gigante, esto se llama entreno gigante, es un entreno híbrido, porque descanso, o sea, es prácticamente un respaus, porque descanso unos 30 segundos, tanto entre serie como ejercicio, termino ese entrenamiento total, termino ese entrenamiento total y empiezo de nuevo por las extensión, los mismos, repito lo mismo, pero trabajo a más repeticiones con una cadencia más lenta, no en potencia y descansos incluso más cortos de 10 segundos, lo que es una serie gigante y al final del entrenamiento consigue también un reclutamiento total. ¿Qué diferencia hay entre todos los ejemplos que hemos puesto de serie gigante? Ninguno, comodidad para ti, comodidad y el que mejor se adapte y el que tú mejor sientas, no mira Raúl, yo tengo mi gimnasio, me voy a las 7 de la mañana, lo abro y hago la serie gigante convencional, ole, ideal, pero no en todo se puede hacer o mira, en vez de hacer, pongo el ejemplo de piernas, esos cuatro ejercicios seguidos sin parar de los cuatro ejercicios, lo hago los ocho seguidos, es muy difícil, te puedes encontrar en un gimnasio, prefiero dividirlo en dos fases, pero que se puede hacer de maneras diferentes. Nombrando otra vez a Milos, cuando estaba aquí en España con nosotros, pues nos hacía muchas veces un entreno híbrido durante el día, por la mañana nos hacía entrenar pesado, un entrenamiento heavy duty, como les decía, series bajas entre 8 y 12 repeticiones con velocidades en potencia, con descansos largos y por la tarde hacíamos serie gigante convencional con poco peso, poco descanso mínimo y multitud de repeticiones para agotar las fibras tipo 1 y en el día, al final, habíamos reclutado todos los tipos de fibra, habíamos creado dos ventanas de oportunidad y bueno, lo que es un poquito la hiperemia de Milos. Del mismo. Sí, Milos era el mismo, David, del mismo. Yo, por ejemplo, yo, por ejemplo, en competición mantenía el nivel de glucógeno bajo y cuando por la tarde íbamos a hacer la serie gigante ligeras, los músculos se me cogían, se me engarrotaban hasta que no calentaba. Cuando está lleno de glucógeno no pasa eso, ¿vale? Entrenas por la mañana pesado y por la tarde ligero. Cuidado, el entrenamiento de por la mañana era 30 minutos, eran dos ejercicios básicos, dos, tres, tres ángulos diferentes, no lo entreno de dos horas. de dos horas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!